Daniel Ortega se tiene que ir, sea por la vía pacífica o sea de cualquier otra forma. El criminal y prófugo de la justicia, Félix Maradiaga, vinculado a actos terroristas, continúa impulsando una campaña de odio contra el pueblo de Nicaragua a nivel internacional. Esta campaña de odio también incluye gestionar fondos para financiar acciones violentas y deslegitimar al gobierno de Nicaragua. Maradiaga, quien se hace pasar a nivel internacional como un defensor de la democracia, es en realidad un defensor de sus intereses por llegar a ocupar cargos gubernamentales. Me imagino más como alcalde de Managua, digamos. Maradiaga lideró la toma violenta de la UPOLI junto a una banda de peligrosos criminales que así lo confiesan. orientada por Félix Maradiaga y se le daba a personas que empezaron a entrar después, personas que no tenían nada que ver con la protección. ¡Asesinos! 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 ¡